Bailando Jalaíto Cuando baila como mueve su cadera La tomo de la mano y también de la cintura Bailando Jalaíto agarramos el pasito Le gusta bailar Jalao, 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 jalao Bailando jalaíto, cuando la conocí Se daba muertecita, se sentía muy feliz Con sus lindos movimientos, que ella se ve muy sensual Bailando jalaíto, siempre quiere más y más Ay, qué rico se menea, ay, qué rico se menea Esa chica cuando baila, cómo mueve su cadera La tomo de la mano y también de la cintura Bailando jalaíto, agarramos el pasito Le gusta bailar jalao, 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 jalao Le gusta bailar jalao, 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 jalao Música Le gusta bailar jalao, 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 jalao Le gusta bailar jalao, 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 jalao Le gusta bailar jalao, 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 jalao Le gusta bailar jalao, 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 jalao